La Luz 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 Tú vives en mi alma, siempre con amor La luz, solo llevo mi madre en mi mente Grabada tan patente, oliva y su fervor La luz, gloria a la luz Por tu coraje y por tu asamio singular La luz, siempre la luz En nuestro fútbol, en volar y volar La luz, la luz